¡Hey! ¿Qué tal a todos? Bienvenidos a este vídeo, es el primer gameplay después de esta cuarentena. Como vieron en el título del vídeo, así no se juega Airsoft y me refiero a que cometí un montón de errores. Bueno, en general como que no me estaba yendo muy bien en la partida, pero al final esa parte del cerebro que sabe jugar Airsoft como que se activó y bueno, resultaron muy bien las cosas. Voy a ir comentando y los dejo con el vídeo. Aquí cometo el primer error porque no pido cobertura y avanzo hacia un lugar que me pueden eliminar fácilmente y pues bueno, me elimina. Y me siguen eliminando. Por fin hice mi primera eliminación. Ellos ganaron la primera ronda y nosotros íbamos por la revancha en la segunda. Cambiamos de lado y vamos a ver cómo nos va. Sin comentarios mejor. Los líderes de escuadra hacen su reporte y ya teníamos la bandera de la parte superior y la bandera de la parte inferior. Es decir, solamente faltaba la del centro y era hora de hacer nuestro trabajo. Arriba tenemos bandera. Como han podido ver, no estoy jugando con mi réplica. Es parte de eso también influyó porque los mid caps son un poco jodidos para ese tema de las compatibilidades con las réplicas. Así que aquí me daban un poco de problema. Me eliminan pero me voy contento porque hice varias eliminaciones. Y gracias a eso mi equipo pudo avanzar un poco más. Bueno, aquí vemos que Gerald va avanzando a cambiar la bandera. Si cambiamos esa bandera ganábamos esta ronda. Y vamos por la tercera ronda que está la ronda definitiva y era a una sola bandera que era la bandera del centro. ¡Gracias! 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 Estábamos haciendo un gran avance y estábamos eliminando a gran parte del equipo contrario. Solo quedaba subir la bandera nuestra y sostenerla por 15 minutos. Logramos mantener esa bandera por 15 minutos y ganamos la partida. Muchas gracias por ver. No se les olvide darle like, compartirlo. Nos vemos en un próximo video. ¡Chao!